Chicas, les voy a enseñar cómo hacer el hip thrust. Hoy viernes nos ha tocado hacer este ejercicio, pero hay muchas chicas que no lo hacen tan bien como yo quisiera. Entonces, les quiero dejar este video para que ustedes puedan ver bien la posición de mi cabeza, sobre todo, y mi espalda, ¿ya? Yo voy a hacerlo en el mueble. Tú puedes hacerlo en una silla también, pero yo lo voy a hacer en el mueble. Fíjate, ve. Yo, mira, mira, a ver, a ver, este... Fíjate dónde me pongo mi espalda. Quiero que se acerque la cámara para que vean dónde pongo mi espalda. Mira, miren dónde está mi espalda. Mis hombros, más o menos, mira, acá está. Esta es mi axila y un poquito como una mano más abajo de mi axila. Ahí yo pongo mi espalda, ¿ya? Es como que la espalda media superior, ¿ya? No es el trapecio, ojo. Es como la espalda media superior. Entonces, lo que voy a hacer es... Ahí yo me estoy apoyando, ¿viste? Mira, voy a poner mis pies. Los pies no los pongo aquí, porque si hago... Mira, si yo pongo mis pies aquí y hago esto, las rodillas se van para adelante. Y me pueden doler las rodillas. Los pies van a ir más o menos ahí. Los tobillos, ya diría, más o menos paralelos a las rodillas. Ahí. Fíjate bien mis tobillos, mis rodillas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mi cabeza. Quiero que miras cómo está mi cabeza. Mi espalda está aquí derechita. Yo pongo aquí mi peso. Mi cabeza estoy mirando hacia la pared. Entonces, yo lo único que hago es... Yo solamente muevo la cadera, mira. Miren, ¿ah? Los pies están al ancho de las caderas, mira. Solamente estoy moviendo la cadera, fíjate. Mira. O sea, mi espalda está apoyada acá, ¿viste? Solamente estoy moviendo así. Mira. Cuando yo agarro un peso grande, me pongo así. Pero este es el ejercicio. La tetera está sonando, lo siento. Pero este es el ejercicio, miren. Bajo las caderas. Uy, esperes un ratito, corta. Y ahí ya paramos en la chillona de la tetera. Miren, ahí. ¿Viste? Algunos de ustedes hacen esto. O si no, quieren quedarse ahí y hacen así. Entonces, aquí están forzando el cuello. Yo no forzo el cuello. Estoy relajada. Yo lo único que trabajo es mi cadera. Nada más. Bajo y subo. Piensa en esto. Piensa en esta parte de acá. Nada más. Sube y baja. ¿Ya? Y cuando levanto la pierna, que es el segundo ejercicio, hago lo mismo. Solamente ahí. Miren. Solamente ahí, ¿viste? Nada más. Te trabaja todos los guanse, los femorales y los glúteos. Listo. Gracias.